Comisario Martín Figueroa, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. No, por favor, saludo a disposición. Anoche practicaron dos detenciones por un intento de robo en fragancia. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, es así, Claudio. Ayer alrededor de las 20 horas recibimos el llamado de una femenina que estaba bastante asustada, aduciendo de que la habían asaltado en la vía pública, o intentado asaltar. Bueno, rápidamente concurrimos el móvil policial a la calle Puerto Argentino. Bueno, en definitiva, la ciudadana nos manifiesta que había salido a hacer el trabajo, una ciudadana acá de Ramírez, había salido de su trabajo. Una persona embarazada, ¿no? Claro, una mujer que está embarazo de 8 meses, así que un embarazo bastante ya avanzado. Había salido del trabajo, caminando por calle Puerto Argentino, pudo ver dos personas encapuchadas, que estaban sentadas, al verla comenzaron a seguirla. Bueno, una de ellas la tomó del brazo, ella pudo salir corriendo, obviamente con intención de robarle la cartera que llevaba, pudo escaparse, salir corriendo, y pudo pedir auxilio a un ciudadano también de Ramírez, que rápidamente le prestó el teléfono, llamó a la comisaría. Bueno, todo esto dándole las características a las dos personas, que fueron aprendidas a dos cuadras del lugar donde quisieron irrumpirla o asaltarla. No llegaron muy lejos, rápidamente llegaron ustedes al lugar. No, por suerte el móvil policial estaba cerca, así que rápidamente con las descripciones que teníamos, ella logró conocer a la femenina, así que fue un dato bastante importante, así que fue en Flarencia, rápidamente fueron detenidas, aprendidas, dispuestas para la justicia, trasladadas a Diamante, actualmente se encuentran en la ciudad de Diamante. Bueno, el delito que se le indulge es el robo calificado, así que, perdón, la tentativa de robo, así que bueno, deberán responder en la justicia por este delito. ¿Recuperaron la cartera? ¿La tenían ellos en su poder? No, la cartera la tenía la ciudadana, estaba en el piso, no alcanzaron a agarrarla, digamos, porque a no cometer el hecho salieron corriendo y fueron aprendidos. Martín, ¿tienen antecedentes? Sí, sí, la joven se domicilia acá en Ramírez, 32 años, hace menos de un mes estuvo imputada en un delito de robo por un maletín de un vehículo, bueno, también está imputada por ese caso que fue bastante resonante, y el joven de 23 años tenía una pena de prisión, digamos, tuvo una unidad penal hasta enero de este año, que conocíamos como el Diamantino en su momento, bueno, ahora está en libertad, y bueno, este es el autor del material del ilícito. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Tres años, tuvo una condena condicional de tres años. ¿Y volvió a la ciudad de Ramírez? Volvió a la ciudad de Ramírez. Ahora, bueno, obviamente eso no, nosotros no podemos cortarle libre transitar, pero obviamente siempre estamos buscando la forma de que cualquier persona que venga a Ramírez venga a trabajar o venga con buenas intenciones, caso contrario, vamos a hacer lo que sea posible dentro de nuestras herramientas para que no esté en la ciudad. ¿Comisario, permanecen detenidos todavía estas dos personas en la ciudad de Mandejo? Sí, sí, están en Diamante, están en la Jefatura Departamental alojado, tengo entendido que le van a tomar declaración entre mañana o el lunes, así que bueno, después respecta la justicia si quedan en libertad o no. ¿La mujer se encuentra bien? ¿La víctima de este? Sí, sí, obviamente estaba muy asustada, muy asustada porque... ¿Fue revisada por algún médico? Fue revisada por el médico policial porque obviamente la tomaron del brazo, tenía un dolor en el brazo y bueno, la preocupación mayor obviamente el estado avanzado de su embarazo, y bueno, la vio el médico de policía y bueno, pues seguramente la verá su médico de confianza. ¿Esta mujer vive cerca del lugar donde... Esta señora salió de trabajar, vive su trabajo, está cerca ahí, salió de trabajar como salía todos los días, digamos, con la sorpresa de que estas dos personas encapuchadas que, como te digo, en principio logró reconocer a uno, que esa información es vital porque lo pudimos agarrar enseguida, la flagrancia tiene su tiempo, su demás, para poder concretarlo y llevar a la justicia un hecho de esta naturaleza, así que bueno, rápidamente fueron aprendidos. ¿En flagrancia significa que los encontraron prácticamente en el momento de cometer el ilícito? Tal cual, es en el momento que se hace o segundo después. Bueno, Martín, le agradecemos por supuesto como siempre la información y le pedimos a los vecinos de Ramírez que tengan mucho cuidado, sobre todo en estos días cuando ya oscurece mucho más temprano, porque esto fue a las 8 de la noche, ya estaba oscuro por supuesto, pero era temprano. Sí, tal cual eran a las 8 de la noche, obviamente no es un hecho que sucede a menudo, los hechos que han sucedido en arrebato, este es el que acabo de comentar y el anterior que también fue detenido, en relación al loto joven, está en la unidad penal, nos informaron que fue a la unidad penal, no sé por el tiempo, pero bueno, está en la unidad penal, el hecho del arrebato y que también fue el hecho del dráctor, el imputado está en la unidad penal, así que bueno, eso es un dato nuevo que nos enteramos ahora, así que es bueno que lo compartamos con la sociedad, y bueno, en relación a lo que me decía, siempre se le dice lo mismo al vecino, es que llamar al 101, avisar, cualquier dato de relevancia a nosotros nos sirve, más cuando son gente de afuera, y como digo, es cuidarnos entre todos, este es un trabajo que debemos hacer entre todos, obviamente nosotros somos la fuerza de seguridad, pero el vecino siempre tiene que estar alerta, más en estas épocas donde ha cambiado y todos tenemos que cuidarnos, es así, digamos. Totalmente, actúa muy bien, aparte del vecino que le prestó el teléfono, debemos ser solidarios en casos. Tal cual, no puede pasar a cualquiera, no le puede pasar a cualquiera, Ramírez ha crecido un montón, hay mucha gente que viene de afuera, y no es por discriminar ni nada, pero simplemente tenemos que cuidarnos entre todos, es como te digo, la cuestión es así y es difícil, yo sé que hay un clima social bastante complicado, se nota en redes sociales y demás, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando y estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo, así que estamos a disposición. Esta zona, Puerto Argentino, tiene poca iluminación por la noche, ¿no? Sí, sí, lo que manifestaba la señora es que estaba oscura y, bueno, estas dos personas salieron de la oscuridad y la arrebataron. Por suerte ella se pudo soltar, que es importante, y bueno, avisar enseguida, gritó, pidió auxilio y la auxiliar. Así que, bueno, por suerte es un hecho que lamentamos y repudiamos, obviamente, porque le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, nosotros estamos siempre alerta de estas situaciones, no son hechos comunes que deben pasar en una ciudad tranquila como es Ramírez. Así que creo que, bueno, en estos dos últimos arrebatos que hubo, fueron detenidos, aprendidos y están en la justicia. Obviamente, después no podemos disponer de la justicia y de lo que resuelven. Si lo largan, y bueno, estaremos de nuevo. Y si no, bueno, es así, digamos, es la dinámica de este trabajo y nosotros la comprendemos, como también comprendemos las críticas que se hacen, mientras sea constructiva, la vamos a tomar. Pero la policía hace su trabajo, Martín. Tal cual, tal cual. Nosotros hacemos nuestro trabajo de aprender a las personas que delinquen, llevarlo a la justicia y después luego llevar todas las herramientas, pruebas, evidencias para que tengan un juicio o demás, o que la justicia pueda trabajar en el rol que le corresponde. Gracias, comisario. No, por favor, a disposición.